Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti para el mes de abril 2021 pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fecha es porque era tu momento de ver este video, ok? así que y de escuchar tu mensaje, recuerda que la lectura es de forma general, puede que te resuene, puede que no y recuerda que si te gusta le puedes dar dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios Acuario y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada bienvenida, bienvenido y si te gustó la lectura y te pareció fabulosa y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ok? aquí te dice que Acuario abra su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer, ok? bueno, parece que Acuario lee, quizás lee, hay alguien que lo mantiene como intranquilo no se da cuenta, no está reconociendo, no quiere aceptar quizás que esa persona es la persona que está buscando, ok? aquí dice que contemple su vida amorosa con optimismo Acuario el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor así que piensa en positivo y dale la oportunidad a esta persona aquí te dice aquí abajo, atraiga a su alma gemela oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela yo básicamente lo que está pasando contigo Acuario es que te estás negando siento que te estás negando al amor, te estás negando, tienes miedo quizás pero tienes que disfrutarte el proceso, ok? tienes que disfrutar del proceso y tienes que ir como tienes que relajarte y aceptar lo que estás sintiendo por esa persona especial así que vamos a ver, te voy a dar una piedra que vas a tener contigo para que te mantenga enfocado todo este mes en tu propósito mi querido Acuario, vamos a ver, una piedra para ti y dice que esa piedra va a ser un cuarzo rosa muy para el amor, un cuarzo rosa dice que este cuarzo te va a ayudar en la búsqueda de la verdad en tomar elecciones difíciles y en pensar antes de actuar wow, ok? fabuloso, fabuloso Acuario así que vamos a ver que nos dicen las cartas vamos a ver cuáles son tus energías generales para este mes de abril 2021 vamos a ver energías vamos a ver energías para Acuario bueno, tu primera carta es un 8 de copas tengo acá un rey de oros y tengo acá un 7 de copas bueno, aquí estamos viendo siento que hay confusión contigo estoy sintiendo la confusión pero definitivamente esta carta me está confirmando que tú vas a ir en busca de lo que tú quieres quizás te tome un poquito más de tiempo quizás te negues un poquito quizás te aguantes como que luches un poquito con tus sentimientos por así decirlo pero siento que vas a estar yendo a buscar vas a como de alguna manera a salir en busca de lo que realmente tú quieres mi querido Acuario y te puedo decir que fíjate podrías estar en pareja y podrías estarte saliendo de una relación de pareja también donde te dice que podrías no sentirte satisfecho satisfecha con la persona que tienes a tu lado en estos momentos y siento que quizás ya sientes que no ves futuro con esta persona y que de alguna manera vas a salir en busca de alguien que te llene ese espacio vacío que tú tienes mi querido Acuario y si esa persona que está en tu mente es un rey de oros bueno, aquí estamos hablando de Tauro Virgo Capricornio y me suena muy fuerte Capricornio podría decirte que aquí estamos hablando de una persona sólida económicamente es alguien líder es alguien que tiene una solidez económica fuerte buena alguien que si está contigo porque quiere estar contigo no porque necesita nada de ti una persona fiel una persona estable trabajadora alguien que te puedo decir en este caso es alguien en quien tú puedes confiar una persona que en un momento determinado es alguien generoso que te puede ayudar económicamente por así decirte no le gusta derrochar su dinero porque trabaja duro por él pero es alguien que le gusta ayudar a los demás así que si tienes algún problema esta persona podría darte la mano desinteresadamente mi querido Acuario pero aquí con este 7 de copas en este 7 de copas puedo sentir en ti Acuario esa esa confusión siento que tienes tienes una confusión en tu cabecita sientes como como que tú quieres pero no quieres pero sí pero no ok y entonces estás como luchando en contra tuya estás luchando contra esos sentimientos que tú estás sintiendo en estos momentos así que siento que es momento para ti para ti para poner las ideas claras así que ese cuarto ese cuarzo rosa te va a ayudar mucho 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 y fíjate que ese cuarzo rosa me está diciendo que es momento de sacudir todas las negatividades que tú tienes y es momento de un cambio viene dice que de alguna manera este mes me está diciendo que tú te vas vas a lograrlo ok este mes me dice que tú vas a lograr ese cambio grande rotundo y tremendo en tu vida mi querido Acuario siento que aquí tú vas a vas a hacerlo vas a lograrlo siento que te vas vas a trabajar duro porque es algo que tú quieres hacer tú quieres realmente un cambio en tu vida y siento que con esta carta de juicio me dice que vas a tener la claridad para hacer las cosas para hacer ese cambio siento que de alguna manera tú vas a dejar el pasado atrás y vas a aprender a vivir el presente te lo vas a estar disfrutando y te vas a visualizar en el futuro así que básicamente siento que podrías estar encontrando el propósito de tu vida mi querido Acuario este mes de abril aquí fíjate esta este sota de oro me está diciendo que en materia de economía viene para ti un nuevo empleo siento que viene un nuevo empleo una nueva opción podría venir un aumento en tu salario es decir quedarte en el mismo lugar porque te van a dar más dinero podría darte podría ser como que va a haber una promoción por así decirte siento que viene hay noticias de dinero en tu camino mi querido Acuario te puedo decir que si estás en una pareja podrías estar en una pareja en estos momentos donde tú sientes que en estos momentos te gustaría hacer algo algún tipo de proyecto que tiene que ver con la economía y te gustaría compartir una idea con tu pareja es decir unir ideas unir fuerzas y emprender un proyecto juntos así que tómalo como te resuene vamos a ver un poquito más para ti wow 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 bueno mi querido Acuario tú vas a tener un mes donde tú vas a poder hacer lo que se te dé la gana ok sé lo que tú quieras pero en materia de amor que te está diciendo que abra su mente yo te aseguro a ti que te lo vas a disfrutar ok siento que vas a tener un mes donde o conoces a esa persona o conoces a esa persona o te acoplas con esta persona que ya conoces o lo que sea pero siento que hay una vas a vivir el amor intensamente en este mes de abril aquí te sale el haz de bastos y te está diciendo que vas a tener un mes lleno de yo te podría decir de pasión lleno de 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 como atracción siento que te vas a sentir atraído te vas pero como que te vas a dejar llevar por esa energía siento que vas a sentirte como muy muy pasional y en la sexualidad vas a estar en el tope del tope del tope aquí tienes aquí a Aries Leo Sagitario aquí tienes al mago el mago dice mira el universo aquí te está poniendo todas las almas mi querido Acuario para que tú hagas deshagas y logres lo que tú quieres si depende de ti básicamente los logros que tú tengas este mes de abril así que tienes el universo a tu favor tienes todo a tu favor para poder lograr lo que tú quieras esas conquistas en materia de empresa en materia de amor siento que viene para ti un cambio pero muy bueno para ti es decir y tienes todo a tu favor es decir tienes el universo tienes el universo abierto para ti y tienes que aprovechar tu momento mi querido Acuario aquí tienes podrías tener la oferta de un caballero de bastos y si tienes una oferta de un caballero de bastos yo te puedo decir que estamos hablando de una persona con un espíritu libre una persona fuerte que brilla que te hace reír es una persona muy creativa muy apasionada muy entusiasta alguien que que quizás le guste tener su espacio de vez en cuando como para reenergizarse pero es alguien que te va a cambiar la vida es alguien que te va a ver te va a hacer ver la vida diferente mi querido Acuario así que ahí tienes viene el amor a tu vida y no solamente viene sino que te lo vas a aceptar lo vas a aceptar y lo vas y te lo vas a disfrutar así que te voy a dar un consejito del oráculo de las diosas para ti consejito para mis Acuarios queridos Acuario Acuario disfrutar del amor es un mes espectacular y divino y vamos a ver un consejo para Acuario ups ok aquí salieron muchos yo te voy a dar este vamos a ver este que está solo acá y dice ok Acuario dice finales y principios dice lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar wow no te lo dije yo mi querido Acuario te lo dijeron tus ángeles y aquí te digo vas a tener un mes fabulosamente espectacular donde te lo vas a estar disfrutando todo 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 mira esta esta carta que se te viró aquí te voy a decir te voy a dar estas tres porque estoy así de buena gente hoy dice dice la calma lo consigue todo Acuario dice no hay necesidad de apresurarse o forzar los acontecimientos todo ocurre a su debido tiempo Acuario no lo dije yo y aquí te dice hogar la situación de tu hogar está mejorando bien dice bien por una mudanza o por un saludable cambio de sus ocupantes wow así que parece que alguien se va a mudar a tu vida o tú te vas a mudar a la vida de alguien pero ahí te dije todas las cartas que te salieron y todas son fabulosas recuerda que si te gustó dedito arriba compártela no te la quedes activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios Acuario yo como siempre te envío mis mejores vibras para ti que todo te vaya super mega fabuloso te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao 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 Gracias.